Hoy visité a una amiga que vive cerca de la Avenida del Niño y esa es mi oportunidad para venir a visitar este otro vivero que también es uno de mis favoritos. Se llama Vivero Las Palmas. Está allá donde empieza la Avenida del Maestro. Y voy a ver si aquí encuentro el rosal amarillo que andaba buscando en el vivero Asales. Y bueno, aquí veo desde la entrada que tienen una gran variedad de cactus hermosos, muchas suculentas. Quizás me lleve también algunas, aunque ando buscando principalmente flores. Voy a dar un recorrido por el lugar y después voy a preguntar si tienen los rosales amarillos. También me gustan mucho las exoras. Las exoras también están bellísimas. Me gustan en los dos tonos, tanto en este color naranja enchilado como en amarillo. Entonces, aseguro que aquí me voy a llevar unas cuantas plantas para mi jardín. Miren las plantas de interior. También gran variedad. Aquí hay mucha maceta. Y aquí ya más adelante empiezan las flores. Por aquí están los rosalitos. No veo ninguno amarillo, pero bueno, ahorita preguntaré. Estos también me encantan las mandirillas, pero ahorita ya tengo. Estos bugambiles también están hermosas. Ya vi un lindo rosal amarillo. Bueno, pues sigo viendo un recorrido para que conozcan y vean todo lo que pueden encontrar aquí en este vivero, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Las plantas de higo, pequeñitas y ya con sus higos. Bien grandes. Bien grandes los higos. Por allá tienen granadas. Aquí encuentran muchos frutales también. Por acá tenemos ya la sección de frutales. Y bueno, hay de todo. Realmente que está muy bien surtido. Así es que vamos a ver qué me voy a llevar el día de hoy. Los invito a que vengan. Está justo adelantito de la avenida. Si vienen de la avenida del Niño, cruzan periférico y ya está enseguida este vivero. Este vivero. Vean las coronas de Cristo también están muy, muy bonitas. Y es bueno visitarlas en estos tiempos de invierno porque así sabemos cuáles son las plantas que toleran el frío, que se adaptan al clima. Y pues podemos llevarnos unas cuantas para que nuestro jardín no se vea tan solo. Y me voy a llevar unas lavandas. Y bueno, ahora sí, es hora de preguntar los precios. Aquí sí encontré el rosal amarillo que andaba buscando y aprovecho para llevarme estas dos lavandas y un tomillo que cuestan 40 pesos, pero las aromáticas están a 3 por 100. Entonces llevo dos lavandas y un tomillo por 100 pesos. Las suculentas también están a 40 pesos, pero me dieron 3 por 100. Entonces ya van 200 y 50 del rosalito. 250 fue el total de esta compra en la visita al vivero Las Palmas. Un bello lugar para pasar una mañana agradable disfrutando de todas las plantas que tienen aquí. Les recomiendo bastante que si tienen oportunidad se den un tiempecito para visitar este lugar. Y aprovechen para reforestar los jardines. Que sufrieron un poco con las heladas, pero que esas pérdidas que hemos tenido de plantas es una excelente oportunidad para poner plantas nuevas que embellezcan nuestro jardín. Les mando como siempre un muy fuerte abrazo y los espero en el siguiente video. Recuerden darle like, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos pronto. Bye, bye.